de la ciudad de La Llorona. A nominación para los Oscars, hablamos de una película 100% guatemalteca con actores, productores y directores nacionales. Hablamos de Jairo Bustamante, que vuelve a ser Historia para Guatemala en menos de un mes, nominado a dos premiaciones internacionales. Ahora hablamos de los Oscars. ¡Qué éxito de Guatemala, atentar contra ninguna raza, ninguna etnia o ninguna religión! Nos recuerdan que entre 1982 y 1983, las Fuerzas Armadas del Estado asesinaron a un promedio de 3.000 personas al mes. El general insiste en que no hubo genocidio. Mi papá a ti te ha contado todo. Quiero saber si tú sabes lo que pasó. Lo que se quedó atrás, está atrás. ¿De qué lado estás?